Y bueno, que pasen los bombones A ver, que toca Hey, que tal amigos, como están? Espero que estén muy bien, el día de hoy Tengo un invitado especial, su nombre es Eric Martínez Y me acompaña para hacer el Boca llena challenge, o Chubby Bunny Bueno, pues el juego consiste en que adivinemos A los personajes que están aquí adentro El cual será un poco difícil, ya que tendremos La boca llena de bombones Si Ya veo el cabello Le cae 3 1, 1, 2 No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no va a escupar, güey. ¡Eso no, no! ¡Eso es un jugador! ¡Eso es un jugador! ¡Ah, qué pasa! ¿No crees? ¿Eh? ¿No crees? ¿Te asustó? ¡Eso es el antero! ¡Eso es el antero! ¡Eso es su Госfé! ¡Eso es el antero! ¡No! 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 ¡Tío, esto es difícil! ¡Papá lo poตrías! ¡Perdone este al medio! ¡Eso es un jugador! ¡Perdone este al medio! No, 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 no. Está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, este fue el video de la semana, si te gustó no olvides darle like y compartir es completamente gracia. Gracias. Es gratis. ¿Algo que quieras decir? No lo intenté en caso. Bien amigo, gracias por estar aquí conmigo, acompañándome con el Chubby Bunny. Claro amigo, cuando gustes. Nos vemos en la otra, así que ¡Adiós!